Muy buenas a todos compañeros y compañeras Soy Mr7julian7 y hoy amigos os traigo Otro juego indie de terror En este caso de following, vale El seguimiento, por así decirlo en español Y nada, no se muy bien de que va, vale Pero bueno, vamos a empezar, vamos a darle a play Y vale Como veis los gráficos no están nada mal para ser un juego indie De terror Y bueno, tenemos que Primer sustillo, vale, tenemos que avanzar Oh oh Estoy yendo algo Oh oh, me da mala espina este juego amigos Hola ¿Eso que es una niña? ¿Una silla? ¿O qué coño? Creo que es una silla No es el objetivo de esta mierda, vale No me culpéis ¿Digo algo? Siento que se vea el El mouse en la pantalla, vale Pero no se puede quitar, ya lo probaba antes, no se puede quitar Y... Bueno Os veo como alguien Coméis un cerdo O algo por el estilo No os comáis cerdos En serio Vale Vamos a dejarlo como primer intento ¿Vale? Vamos al segundo A ver Voy a empezar esta vez Yendo por aquí Vale He dado una vuelta de 360 grados Vamos por aquí Vale, pues habéis visto esa criatura gorda Asquerosa, ¿no? Oh Creo que cuando suena mucho Es que está al lado Oye, tú ¿Y por qué hay tanta luz aquí, tío? Y me ha lanzado a la silla a la cara, ¿sabes? Perfecto Estoy yendo al cer... Oh Vale Lo habéis visto, ¿no? Voy a intentar pasar sin mirarle Vamos por aquí Espero que no me siga No No, no me sigue Vale, sí me sigue No No Otra vez Otra vez A ver Pues podemos empezar por aquí Vale, parece que donde hay luz ¿Dónde está el bicho? Por lo que estoy entendiendo Esta complicada trama De sentimientos y emociones ocultas Hmm Buenas Buenas Propaganda a domicilio El juego es divertido, coño El juego... Vale, esa luz Vale, la luz No tengo que ir a la luz Por lo poco que he aprendido de esto Así que... Vale, y encima está este sitio cerrado, ¿sabes? Perfecto 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 A ver si se ha ido A ver, voy a mirar por curiosidad Sí Vale, hay luz, pero no está Voy a ir por la izquierda Oigo el bicho Vale Hay muchas sillas, tío Pero ¿Las sillas qué significan? ¿Un objeto religioso en este juego? ¿O algo por el estilo? ¿O qué? ¿Me estáis troleando? Mmm ¿Hola? Está toda... Toda esta basura está cerrada Por lo que veo Con lo que... Tampoco hay mucho que hacer Y el bicho me pone nervioso El bicho Me toca los huevos Porque además no sé ni por dónde he venido ¿Sabes? Porque claro, uno se olvida aquí Del paso del tiempo De las horas y... Vale, parece que esto tiene por lo menos... ¡Eh, no! No, vete a tomar por culo, bicho Me voy por el otro lado Ahí te quedas, estúpido Ahí te quedas, capullo Corre Corre que la tenemos pegado atrás No pienso mirar atrás Oh, qué bien Y nos quedamos acorralados Me lo voy a encontrar de frente Vale, está ahí Está ahí Pero yo paso aquí por el lado ¡Ah, Dios! Me cago en la leche Pues amigos, vamos a tratarlo una vez más Si no, ya nos damos por vencido A ver, voy a empezar esta vez por delante ¿Vale? Donde se rompe la luz Porque a lo mejor hay que ir por aquí por huevos Vamos por la izquierda Las paredes son muy bonitas Una silla Y yo voy a ir por aquí Por aquí Por aquí Mierda, es que oigo el bicho Vale, esto era un puto... Calle con su salida ¿Sería yo no tiene salida esta basura? Joder Pues ya me dirás tú por dónde voy Porque cada vez lo oigo más cerca al bicho No 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 Mal bicho Mal bicho No sé si hay alguna forma de evitarlo Es que no me da muchas indicaciones Espero que no venga Vale, si viene Cada vez que se ciende la luz es que viene Algo Es algo Ven aquí, a ver si puedo ver algo Porque es que no veo Que me ilumine un poco Que para eso sirves lámpara de mierda Eres una puta lámpara Eso para lo que sirves ¿Me has oído lámpara? Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he iluminado un segundo Pero... Es que aquí solo hay pared, tío Y a mí me dirás como escapo Si te pones el pasillo El bicho es asqueroso Vale Bueno amigos Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado este juego tan extraño De following Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós